Bueno muchachos, para los que no saben y no conocen cómo es que se hacen los perfumes, les muestro. Por ejemplo, este aceite que vean acá, es el aceite puro. Ese es el alma del perfume de la fragancia. Nosotros en la Oiga del Perfumero manejamos este insumo que se llama Esencia, que es para la fabricación y elaboración de perfumes. Por ejemplo, está la Esencia de la 360 de Dama. Por acá tenemos la Esencia de la Vida es Bella. Ya esta fragancia se mueve mucho, es muy buena, de Dama. Por acá tenemos Invictus, Invictus de Paco Rabanne, una de las fragancias más vendidas de hombre durante lo que ha corrido este año. Y así sucesivamente tenemos todas estas gamas de fragancias y de aceites puros para la preparación de perfumería. Tenemos lo que es la Fahrenheit, Apple for Life, Hugo Boss, Blood de Chanel, Silver Mountain, Color Red, Color Blue, Color Scorple, Only Ebrei, Only Ebrei Tattoo. Tenemos 360 Dama, 212 VIP, 212 VIP Rose. Tenemos una fragancia que está pegando mucho que se llama la Hugo Boss Energy. La Hugo Boss Unilimit también es súper buena, muy recomendada. Por acá tenemos también estos aceites de Breeze Crystal, Agua de Kiss, Carolina Herrera, en fin. Tenemos más de 700 referencias disponibles listas para distribución. Recuerden que nosotros hacemos despachos a nivel nacional, a cualquier parte del país. Les despachamos estos aceites puros para que inicien sus propios negocios. Ustedes ya tienen perfumería, nosotros podemos convertirnos en su mejor proveedor. Por ejemplo, en este momento están despachando un pedido. ¿Para dónde hace el pedido, Carolina? Para San Javier. San Javier, Antioquia. Es de acá de Medellín. Esto es para un barrio de acá de Medellín. San Javier, están despachando, aquí van a empezar a despachar los aceites puros. Aquí ya van los envases, bolsas de tela de lujo. Aquí van a empezar a despachar unas muestras, que son unas muestras perfumeras. Son a 1.800 pesos la unidad y te alcanza para mostrarle hasta 70 clientes. Es una muy buena herramienta de trabajo. Por aquí van más envases, otras bolsas de tela de lujo. Y así sucedidamente, muchachos. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como La Bodega del Perfumero.